Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Estoy seguro que este tema nunca ha sonado en la W y menos en el futuro que se avecina. Pero es un recuerdo de la música parrandera. Aquí el intérprete se llama Antonio Posada y lo acompañan los tumaqueños, dos negros del Pacífico que tocaban guitarra y bebían con él a toda hora. Mira, Posada, peregrano, era culebrero Martín. No pregueso. Y víctima de una culebra, dice, de una anaconda, murió en el sur del país, no sé si por un pasto, no sé. Pero este éxito musical de diciembre pegó durísimo, pero le estaba hablando de, no sé, 30, 40 años. Antonio Posada, que lo diga ella. Muy bien. Bueno, Martín. Qué sorpresa musical, ¿no? Sí, señor. Gran trío, ¿no? Veo que no te funciona. No, ahí va, atención, el Deportivo Cali. Va la tropa, la legión, el piquete por el sector derecho. Va a centrar Juan Camilo Angulo. Atención, intenta ser tajante, ser drástico. Atención, que da algunos retoques, algunos barnices, algunos esbaltes, el Deportivo Cali. Cero por cero, minuto tres, doctor Peláez. Ah, a este partido sí le va a tener usted el ojo puesto, ¿no? Bueno. Claro, estoy en eso. El numeral, Martín, antes de qué. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Ayer propusimos un numeral similar como le sería a la equidad y millonarios. Pues, hombre, ambos están cerca del ingreso. Aunque hoy, un oyente me asegura que ya el mínimo va a ser 31 puntos. Siempre hablamos de 30 como la cifra mínima. Pero hoy hay dos equipos también, que son Junior Nacional, que pueden entrar con puntaje. Entonces, ¿cuál de los dos o los dos irán a avanzar? Es la pregunta para los tuiteros y los internautas. Y nos vamos con esta sección para abrir correos de los oyentes. Bueno, Martín, déjeme saludar primero a don Samuel Arias y a los oyentes de Cartagena, Cali, Bucaramanga y todo el país. La primera pregunta, Martín, es de Giovanni Castilblanco. Dice, estoy mirando que la mayoría de selecciones cambiaron su camiseta, menos Colombia. No, pero esto ya es del pasado, ¿no, Martín? Sí, sí. Eso lo comentamos ayer, ¿no? Sí. Claro, claro. Claro, esa no. Sí. Ya... No, no, no te preocupes. No te preocupes. El Deportivo Cali, atención, ha pertrechado en su coraza, soportando algunos embates a biesos y siriastros por la parte izquierda del equipo de Envigado con Gianluca Rivera, jugador que pertenece al Atlético Nacional. Bueno, vamos con Daniel Díaz. Estás engolando la voz. Atlético Nacional. Bueno. O sea, ¿entonces no? No, no, está bien. Sí, hay que ver los estilos. Ah, bueno, bueno. ¿Ya te abrió? Sí. No, no. Ya, es que tengo un problema, Hernán, con... Tengo algún problema con esto, ¿sí me entendés? Porque me sale... Me sale lo de ayer. Bueno, mientras tanto... A ver, quisiera saber cuál fue la mejor época, Daniel Díaz. La mejor época para ver fútbol, para... Para... Yo digo que siempre ha habido épocas muy buenas donde hay varios equipos que están en la pelea con jugadores, con talento. Yo creo que, para ver, para ver, la mejor época fue la de la década del 80, cuando había unos equipos armados con unos jugadores de categoría, que venían, los traían, a alto costo de una vez, fue para que, vamos aclarando, pero fue la época de la América, de la Nacional, Millonarios, Junior. No, Martín, había unos equipos... Fue una época... Sí, una época tenaz, pues. Y yo recuerdo... A mí me han gustado todas, e internacionalmente a mí me han gustado todas también, pero los 70 me fascinan. Pero doy un dato, por ejemplo, para el Mundial del 86 en México, Colombia, y sus equipos aportaron jugadores al Mundial. Estaban los paraguayos que fueron al Mundial, había jugadores uruguayos que fueron al Mundial. Los paraguayos eran del América y del Cali, ¿no? Los paraguayos que estaban unes, estaban unes. Estaba Santín, estaba Nelson Gutiérrez, que había jugado en Nacional. Claro, Nelson de Uruguay. Había. Bueno, pero era fútbol para ver de buen nivel, ¿no? De buen nivel. Bueno, como dice Martín, todas las épocas traen uno o dos o de pronto tres equipos de categoría, pero en esa época del 80 sí había cuatro o cinco equipos muy buenos. Eso en Colombia, digamos, pero, por ejemplo, nada más fascinante que poder ver esos Mundiales en los 70s. El Mundial del 82 fue una maravilla de Mundial, ¿verdad? Ah, bueno. Fue de los mejores que yo he visto, digamos. Bueno, sí, pero el Mundial de México, Martín fue muy bueno, el de España. El de España. Y volviendo al campo local, Santa Fe, por ejemplo, tuvo una delantera, Martín, estaban Gotardi, Odine, Perazo. Estaba Veralima, también estaba Veralima, ¿te acuerdas? Estaba Carpene. ¿Te acuerdas que en el equipo estaba Rademuel García, eh? Sí, marcador central. El palmero Morales. El palmero. Osvaldo Redondo, uno de los mejores centradores que yo vi, muy importante para Urriola Veitia, como asistente, como secretario, como amanuense, como consueta del gran Gotardi, ¿oíste? Pero te digo una cosa, manejarlo, ay. Guau. Bueno, Martín, antes del próximo correo, un dato que investigué y me llamó la atención. ¿Se acuerda que ayer dimos que este Sergio Ramos era en este momento el defensa más activo en cuanto a goles, no? Entre otras, está jugando España en este momento un partido amistoso con Holanda, no es inicialista Ramos, si llega a jugar estará disputando el partido 176 con España, Martín, 176. Bueno. ¿Qué jugador? Pero encontré goleadores. Y efectivamente, Norberto Molina, el colombiano, es el defensa que más goles tiene, 43. Sí, ayer hablamos, ayer hablamos de eso, ¿no? Era un zurdo, bajito, central, increíble. Jugó en Caldas y Medellín, bueno, millonarios también. Millonarios. Uy, se elevaba. Bueno, el lateral izquierdo más efectivo hasta ahora he encontrado Roberto Carlos, brasileño. Hizo 136 goles en 1040 partidos. Y el lateral derecho más efectivo de los que busqué, Dani Alves, 61 goles en 814, advirtiendo que Dani Alves sigue jugando, ya Roberto Carlos está retirado. Es el mayor asistente de goles, 194 asistencias. Es el mayor asistente de goles también en Europa, que logró más de 100 en solo Europa. En su carrera 194 asistencias, 194 Dani Alves. Una monstruosidad de jugador. Bueno, pero fíjate que esto nos lleva a una conclusión. Esos laterales, derecho o izquierdo de Brasil, son tipos... Porque aquí, por ejemplo, Neliño fue alta, pero no hizo tantos goles. Cafú hizo mucho menos goles. Es que jugaban menos partidos también, digamos, en la época de Neliño. Ahora, Brainerd, que fue de todo, porque fue volante, fue lateral. Si lo quieres poner de lateral izquierdo, como fue al momento, jugó en Real Madrid, en Bayern Múnich, donde jugó más de 8. Pero digamos que Brainerd tiene 113 goles, Hernán. O sea, sería el segundo. Ahora, el tercero es un inglés. No nació en Escocia. Ayer creo que te dije que era escocés. No, él nació en Inglaterra. O sea, en Coventry, llama Graham Alexander, que jugaba en el Burnley. Graham Alexander consiguió en su carrera 107 goles, siendo lateral derecho. Y él estuvo, digamos, pues en los 90. Fue muy importante en los 90. Sí, pero fíjate que ayer lo tenían en la lista como marcador central. Pero bueno. Pero yo lo tengo como lateral derecho y yo me acuerdo que era un lateral, sí. Martín, en todo caso, ese Roberto Carlos, sí, hizo unos goles de tiro libre, ese tipo. Sí, me lo dejas esquieto, me lo dejas esquieto totalmente. Bueno. Correo, Martín. Pero mira, Breme, no te olvides de Breme. Era un lateral izquierdo que hubo en Inter. Uy, qué marranera. 77 goles, Facchetti. 75 goles, Facchetti, Hernán, el de Italia, en Inter. Bueno, tengo una historia lindísima, Martín. Chilaver, el arquero paraguayo, que no se guarda nada, ¿no? Hoy contó y dijo, este es un consejo para todos aquellos muchachos que quieren ser arqueros. Yo era un cobrador de tiros libres, bueno, y mis compañeros sabían que cuando yo, ponerme cuidado, cuando yo tomaba cuatro pasos de distancia a la pelota, el tiro libre iba por encima de la barrera. Si yo tomaba seis pasos a la pelota, el tiro libre iba por un costado e intentando que picara en tierra antes de llegar al arquero. Fíjate que el hombre, no es si era verdad, pues, eso es lo que él dice, que así era. Sí. ¿Vos fuiste al arquero? No, pues, yo iba a una finca que me prestaban y yo ahí tapaba, me hacían tiros, pero no me gustaba mucho. Yo era más de hacer goles, ya jugando en el colegio y en la empresa, jugando en el colegio y en la empresa, pues, yo sí ya era más delantero. Bueno, Martínez, ya no fue, pero no importa. Pero bueno, bueno el dato de Chile. A ver, ¿y sabes por qué lo contó? Porque él hace un gol de tiro libre a la Argentina. Mañana juega en Argentina-Paraguay. Entonces, a raíz de eso lo llamaron y le mostraron el gol que él hizo de tiro libre. Y contaba él, íbamos perdiendo 1 a 0, gol de Batistuta, que me hizo un golazo, dice él, de tiro libre. Y en la Argentina tapaba el mono Burgos. Y cuando hay tiro libre a favor de Paraguay, en el estadio del Monumental había 15.000 paraguayos. Dice, los paraguayos hicieron ruido, fiesta, porque el resto del estadio se quedó callado. Y yo me fui caminando, me fui caminando, tranquilamente, llegué a la pelota. Y como él lo dice, él siempre con sus compañeros hablaba en guaraní. Entonces, nadie entendía nada. Entonces, él le dice a Rivarola, defensa central, le dijo, Rivarola, usted en esa época se podía. Hágase al lado de la barrera y a otros muchachos rojas, creo, hágase al lado de la barrera. Y les dijo, ¿por qué? Porque yo voy a patear a media altura, por un lado de la barrera, la bola va a picar y al arquero se le va a complicar si la quiere agarrar, va a rebote y ahí tienen que estar ustedes. Bueno, Martín, hecho y hecho. Pateó por un lado la barrera, la bola pica y cuando Burgos quiere reaccionar, la pelota le pica y se le mete arriba. Dice que le hizo... Ese que le hizo Hernán a Colombia en Bogotá fue muy bueno. También un remate como por fuera de la barrera, que era estrambótico, no era común hacerlo por ese lugar. Como hacía... ¿Te acuerdas que Teófilo Cubillas tenía esa modalidad? O sea, si estaba, por ejemplo, recostado para un derecho, le pegaba con el borde externo y la pelota pasaba, no por la lógica, no por el razonamiento de siempre, no. Otro, el absurdo, el peregrino. Bueno, Martín, pero si alguno de los jóvenes arqueros nos está escuchando, pues yo digo que eso sea la verdad revelada, pero lo contó Chilaver. Cuatro pasos antes de llegar a la pelota, o a cuatro pasos de la pelota, va por encima de la barrera. Seis, va por un ladito y buscando picar en tierra. Bueno, eso lo sabrá, por ejemplo, Sebastián Viera, que hoy en día es el arquero que en Colombia tenemos para cobro de tiro libre, ¿no? Claro, Sebastián Viera. Bueno, acordate un gol que hizo desde la mitad de la cancha, ¿te acordabas, Chilaver? Con Vélez Sarsfield, que le pega desde atrás de la mitad de la cancha. Es una locura de gol. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, digamos que Envigado se está acercando, Hernán, está espuñando la farola, realmente. ¿Dónde juegan? En Palmaseca. En Palmaseca. Ah, bueno. Ha jugado bien Rivera, un pelado ahí, y Guzmán. Están dominando en este momento el Deportivo Cali, con un fútbol de coloquio, de gran calado, ¿sabes? Porque vanan, bordan la jugada. No, ese equipo, esos muchachos juegan bien, le cuento yo. Juegan sabroso. Sí, sí. No hay tipo... No soy mucho de utilizar la palabra sabroso, pero juegan sabroso. No, sí, juegan bien. Bueno. ¿Equilio me le subís, Hernán? ¿Otra vez? Sí. Es que el problema es mío, no es de la empresa, es mío. Hay una canción, hay una canción de salsa, que dice, agúsate, agúsate. Bueno, Martín. Claro, que te están velando, decían la canción. Bueno, esta sí es la historia del día. Cúcuta Deportivo consiguió que le prestara la Dima, le anticipara, no le prestara, le anticipara 1.500 millones. Entonces, la Dima York, por lo menos, tuvo la sospecha y dijo, bueno, pero cuéntenos, ¿qué va a hacer usted con esa plata? Entonces, él dijo, mire, habló el señor Cadena. Cadena dijo, le tengo que pagar al IMRD 910 millones, le tengo que pagar al municipio de Cúcuta 545 millones, le tengo que pagar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2.000, no, 2.000, sí, 2.000 millones, sí, 2.000 millones, y le debo a la DIAN 340 millones, en total 1.797, o sea que le va a faltar plata. ¿Y los jugadores? Entonces, no, en este cuadro no hay ningún jugador que le esté pagando a él. No, pero ¿esto qué es? No, este Cadena sí mete las de caminar, porque si va a ir al Ministerio del Deporte, le van a decir, bueno, pero esa plata que le prestaron no le está pagando a ningún jugador. No señor, a ninguno, ¿cómo le parece? Sí, bueno, pues mira que ha habido dos equipos que votaron en contra de esta propuesta, Tolima, Cortuloa, los demás protegiendo a Cadena, y decía nuestro amigo Pino Calat, algo que sí tiene razones, ellos también protegen el negocio de la televisión, si desaparece el Cúcuta por este momento, pues, hombre, hay problemas de transmisión, necesitan recuperar un dinero, va el Deportivo Cádiz, centro por el sector derecho, y la pelota, la pelota final, viste, es cojurada, cojurado el peligro, atención por parte del equipo del Vigado. Entonces votaron en contra Tolima, Cortuloa, ¿y quién otro? Cortuloa, no, ellos, ellos dos, porque aquí, aquí sí se habla de una brecha, Martín, porque mañana cualquier otro equipo, Jaguares, va y dice, bueno, como usted anticipó al Cúcuta 1.500, por favor, me anticipa 1.000 a mí, porque yo también tengo rollo, tengo deuda, líos, no se ha dado cuenta de la imagen, que al abrir esa puerta, todos los socios tienen derecho a pedir anticipos, y como vos decís, esos anticipos los genera la televisión, o los sacan de la televisión, ¿cierto? Sí, no sé, entonces, bueno, pues los jugadores van a quedar ahí esperando, de verdad. Ya le dije a los jugadores, mijito, vayan al TAS de la FIFA, porque es lo único que los puede poner a conseguir o no. Van a la FIFA, que Cúcuta apelen el TAS del Tribunal Deportivo, y ganen los jugadores, oiga. Y ahí sí, y ahí sí te ganes días. Bueno, tenemos este mensaje, Martín. Gracias. Puede ser esta, Martín. Jimmy Graziani pregunta, ¿cuál es la mejor gramilla en Colombia? De los estadios, claro. ¿Cuál? Bogotá. Bogotá, sí. Y yo diría que Techo también clasifica. Ha mejorado. Sí, ha mejorado. Hola, Martín. Sí. ¿Y por qué la de Tunja, que está en tierra fría, en tierra alta, por qué no es tan buena como la del Campín? Es muy pesada esa cancha, la dejan crecer bastante. Es estúpida, es espesa, ¿cierto? Pero es reseca. Me parece que le falta cuidado y tiene promontorios y es dispareja la cancha. Pasto, que también podría tener una mejor grama. Sí. Además, está estrenando grama prácticamente. Tampoco ha logrado darle el toque. Vamos a ver si mejora. ¿Y sabes qué? Viví en la de Manizales, a pesar de un aguacero que tuvo en estos días. Sí. Hombre. Es cierto. Déjeme saludar o déjeme saludar a Martín. El blandita. El blandita. A Boder. Uber Boder. El técnico del Once Caldas que está en un momento delicado de salud por esta pandemia. Esperemos que la pueda superar. Un abrazo para el negro Boder. Libardo Valencia. Desde Argentina. Jugadores o entrenadores que fueron médicos. Ah, sí. Bueno, no, pues ha habido varios, ¿no ve? Sócrates. Uno. Por ejemplo, Herbella, que fue un defensa que era de Quines. Había un español de apellido Alfaro, que era un jugador cáustico, corrosivo. Era dañino. Y era médico. Dañó más de uno. Y era médico, Hernán. ¿Ve? Fue un jugador, un Alfaro del Sevilla, Pablo, creo que... Espérate, me acuerdo. Pablo Alfaro. Creo que era. O sea, ¿qué? Y era... Uy. Era tremendo guache a la hora de... O sea, bueno... No, ¿verdad? El hombre se tenía fe, los lesionaba y ahí mismo los atendía. Pues... Sí, sí, fue muy egregio, muy conspicuo. Bueno, y Bilardo, que hemos dicho, y Madero, que fueron médicos. Y bueno, el médico echó a Uribe, ¿no? Claro. Bueno, Martín, contame. La lesión muscular de David Ospina da para pensar que hay cambio en el arco. Bueno, cambio no, porque la vez pasada atapó Camilo Vargas. Sí, estaría o Vargas o Hugo Ospina. Ayer salió. Salió Ospina. Pero hay posibilidades de que estén, ¿no? Ya. Sí, hay posibilidades. ¿Sabes qué? Leí una opinión, me pareció buena, de Hamilton Ricard sobre la defensa de Colombia. Él dice que se pone nervioso si no juega Davinson Sánchez. Entonces se ve que le preguntaron por Jason Murillo. Dijo, mmm, como muy elegante, no sé, no. Bueno, lo último de Ospina, lo último de Ospina es que parecía que era un susto. Hubo dudas, pero acaba de salir una noticia. Sí. Podría estar. Seguramente parece que fue un susto, Hernán, pero estaba en duda. Hasta hace unas horas estaba en duda, pero no, está bien, parece que estaría Ospina. Bueno, se ha presentado una petición que ya fue denegada de dos de los técnicos más representativos de la Liga Inglesa, de Pep Guardiola y Jurgen Klopp. Ambos pedían que mantuvieran los cinco cambios, que en Colombia está funcionando, están funcionando los cinco cambios. Sí, claro. Entonces, Inglaterra les dijo, no, aquí vamos a jugar con tres cambios como veníamos antes, con tres, no con cinco. Ellos invocan que teniendo cinco, les dan la oportunidad como de dosificar a algunos jugadores que tienen tanto trabajo, tantos partidos seguidos. Cierto. Esa es una razón. Y la otra es que si vos tenés cinco cambios, le das posibilidad a jugadores que se pueden ver, porque si son tres suplentes no es lo mismo que cinco. Tres juegan y quedan dos aislados. Cambio cinco. Bueno, les dijeron que no. Tres. A mí me parece que ellos tienen razón. ¿Vos quedan los cinco? Sí, me parece buenísima, me parece que refresca. El fútbol puede ser más rítmico, más acompasado. Martín. Nuevos jugadores, más oportunidades, Hernán. Sí, pero... Me encantaría eso, que se mantenga cinco. Ahora, los comentaristas en los partidos se sacan unos, oiga, porque son muchos cambios. Sí, pensar, pensar en esos colegas, porque empiezan once y cuando terminan es la mitad del equipo que han cambiado. Hay que tener también, hombre. Claro, claro, pero no, a mí me gusta, ¿oís? No, y hay una... Fíjate, unas por otras, cuando uno está en un estadio comentando, o yo estaba, uno siempre tenía la tentación de decir, no, espere que el técnico va a hacer un cambio o empezaba a presionar, no, que entre fulanito. ya se acabó porque vos sabes que van a meter 5 entonces ya que vas a decir no que es que venga uno del banco van a meter 5 bueno pero en Colombia sigue eso motiva mucho también el grupo a mi esa medida me encanta la verdad bueno Marcelo Bielsa tiene sus detalles como te parece que en un partido ahorita de Liz hizo un cambio sacó a Pablito Pablito Hernández un español lo sacó y como cualquier jugador de nosotros salió y le dio una patada a una botella de agua pues bravo porque lo han sacado y loco Bielsa se quedó callado lo miró de reojo esa visión periférica que vos tenés ahora viendo el partido en una cámara bueno entonces el tipo se quedó callado y cuando se supo dijo señor Hernández queda suspendido para el próximo partido no me interesa que usted juegue porque usted ha irrespetado a este club me ha irrespetado a mí y a sus compañeros eso se llama Martín le tocó a Hernández presentar excusas si Bielsa lo suspendió y no lo convocó pues para ese Cristal Palas contra Litz que en otras cosas ganó pues no lo convocó y perdió perdió fue muy mal y el Lester además había perdido antes también perdón el Litz había perdido con el Lester 4-1 Hernán o sea viene con 2-4-1 pero sí lo que pasa es que es un irrespeto también para el que entra me parece claro que merece la oportunidad pero sabes que Pablo Hernández pidió disculpas ofreció digamos que allá en eso son más evolucionados y no tienen ningún problema en decir que se equivocaron acá eso por ejemplo uno no lo ve casi no o no lo ve sí aquí no se asumen las responsabilidades de nada además porque tenemos unos ejemplos en liderazgo que realmente no auxilian no ayudan para la educación de las personas realmente ven a esa persona que supuestamente es tan respetable que no asume ninguna responsabilidad cuando todo el mundo ha visto que es el culpable de una situación eso es un espanto en este país hemos estado esculcando en varios programas que jugadores y preguntando a las personas oyentes que jugadores colombianos debieran estar en la selección y son contados me acuerdo que Duván Vergara por ejemplo uno bueno la historia es esta Portugal que está jugando hoy amistoso con Holanda por primera vez tiene todo el plantel llamado del exterior en la última salida de Portugal solo había un jugador que juega en Portugal que es Pepe el saquero ese brasileño nacionalizado del Porto pero hoy se sorprenden titulan Portugal y todos los legionarios o sea Martín parece que en todas las elecciones esa es la tendencia tienen más opción los que están jugando en digamos ligas de élite que los que están jugando en casa claro y cuando se lesionan de pronto que hay tantos jugadores con problemas hoy en día con esta situación del COVID y eso pues se puede dar más fácilmente Argentina por ejemplo le ha apostado a Montiel le ha apostado a Armani que están ahí en el fútbol argentino Brasil tiene a Webberton por ejemplo para hablar de élite Uruguay a Webberton de Palmeiras tiene el arquero Santos del Paranaense a Webberton Rivero del Flamengo a Menino lateral derecho Ecuador ¿sabes cuántos tiene? 11 Hernán es que Ecuador tiene la base independiente del Valle es cierto es cierto sí Deportivo Cali Deportivo Cali se acerca acechando las inmediaciones del envigado remate violento de Vázquez la pelota es recuperada por Ángelo Rodríguez y la embolsa del arquero envigadeño señores atención que el Cali está circulando y discurriendo en posibles accesos en torno a sendas a caminos los intrépidos expedicionarios ofensivos emisarios verificando el espacio para entrarle al envigado Hernán espero que te esté yendo Ángelo porque Ángelo lo he visto últimamente bueno Martín ha llegado la hora este oasis musical que nos trae hoy para saber si invitamos a Lucho Lucho porfa ah un rock vamos con toda Luis Aguile un rock bueno el rock bueno una canción rápido porque te mete un gol el Cali y ahí quedas una canción original de Iron Butterfly una banda que era de San Diego pero esta versión es de Slayer Slayer gracias por tanta descarga gracias por otorgarnos por adjudicarnos a los a los seguidores del Heavy Metal Dios mío tanto talento magistral porque aquí vienen los de Slayer con esta canción que se llama Inagada Davida una canción del 68 aquí va Slayer ¿Verdad? 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 Gracias. Bueno, Martín, estaba cronometrando, ¿sabes qué se parecen a esos tríos mexicanos de antes? Porque se demoraron 18 segundos para que empezara a cantar el bárbaro, 18 segundos. ¿Qué tal? El cantante es el chileno. A mí esta canción me fascina, pero la banda es de California. Pero gracias de verdad a esta banda por otorgarnos tantas obras maestras, por concedernos la oportunidad de escuchar algo que nos gratifica tanto, Hernán. Yo les adjudico a ellos de verdad, pues simplemente como los mayores exponentes del heavy metal. Yo quisiera que agradecieras mi paciencia de dejar escuchar a esta banda. Bueno, Kilio ya. Gracias. Dos, treinta y seis. Gracias. 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 ocho cierran Alianza Petrolera Atlético Nacional, pero si gana Junior y si gana Nacional, ambos quedan con 32 puntos Martín, y están adentro, y quedaría la equidad con 29 Millonarios quedaría con 27 11 Caldas, 26 Sí, pero, bueno podría entrar todavía Caldas, ¿no? Sí, todavía puede entrar, todavía puede entrar Pero lo que pasa es que Ya subieron la cota, porque imagínate que el séptimo quedaría con 32 ¿No? Por eso alguien dijo que necesitan 31 Bueno, creo Pasta 11 Caldas mañana, sí, mañana Sí, vamos a ver, porque 11 Caldas está en riesgo, tiene muchísimo riesgo, ahora los Millonarios Los que hoy, los que hoy sí pueden asegurar, Junior y Nacional llegaran a 32 Además que el Junior juega en Montería que allá le va bien, ¿no? Ah, sí ¿No juega a Teo? No No va, no a Teo Bueno, está suspendido El otro partido importante Alianza Nacional Sí Claro que Nacional con Sí, Nacional con 29 está octavo No, pero ¿sabes qué pasa? Que Magneli no va Bueno Wilman Roldán Es el único árbitro colombiano en esta en este combo que viene de eliminatorias Pero me llamó la atención Martín Hay dos jueces venezolanos dirigiendo partidos de eliminatorias Nosotros no tenemos ni uno a Roldán Bueno, Fregués Mira que Ecuador Colombia nos va a tocar árbitros venezolanos ¿No? Jesús Valenzuela Carlos López Y uno que llama Y el otro que está ahí en esa terna Lubin Torrealba Tiene apellido de gran compositor de música llanera venezolana Así es Torrealba ¿Te acordás? Bueno Ayer Un oyente nos preguntó ¿Cómo iba el rollo de FIFA Gates? Le tengo novedades Se llama Jorge Arzuaga Un señor que el próximo lunes va a ser va a tener juicio y se va a conocer la sentencia Ese señor era empleado de un banco suizo y él fue el que manejó las coimas para Bursaco y Grondona Martín a Grondona le entregaron 25 millones de dólares en paraísos fiscales y un yerno y un hermano y todos aparecen ahí ¿No? Aversa en la repartición El yerno y el nieto son de apellido Aversa y resulta que Arzuaga ayudó a repartir esa plata pero pues además ayudaba a crear empresas fantasma a Grondona a Bursaco por ejemplo con cuentas en Suiza esas platas de soborno Fíjate que Bursaco ya pagó una fianza de 21 millones de dólares El banco suizo al que se refieren es uno que llama Julius Baer Sí Ese banco y resulta que ahí Arzuaga pues hacía todas estas operaciones fraudulentas Él le ayudó también a girar dinero pues a estos a los familiares y herederos legatarios de Grondona también pues que venían de los sobornos Él fue el que ayudó a repartir esa plata y a tratar de embolatarla a disgregarla En total son 26 funcionarios que están investigados vigilados y 7 de ellos ya sentenciados por la fiscalía gringa Los que quedan todavía sin sanción o sin conocer la pena son varios entre ellos el colombiano Bedoya pero oíme este dato que también se lo dijimos ayer al oyente que preguntó los gringos van por la plata La Fiscalía le sacó a ese banco sucio que vos acabas de decir 79 millones de dólares Cierto Y una vez Por eso los procesos digamos que parecen ir lentos ellos están detrás de mal de una claro de una cadeneta de exabruptos con sus protagonistas y entonces eso van armando la maraña que se va volviendo algebraica y confusa y luego y luego pues van van sumando van sacando pero ellos lo que les importa sobre todo es recuperar el dinero claro La plata la consiguen Bueno Martín que el Manchester United sueña con Cristiano Ronaldo ¿Hay posibilidad? Eso es bastante cierto eso es espectacularmente cierto lo que tú estás tratando de aseverar Hernán Bueno Juventus pues no le puede seguir pagando los 31 millones de euros al año entonces pero parece que el Manchester United sí él ya estuvo pues ahí como todos saben y ahí se ganó 10 títulos ganó 3 premios se ganó una Champions bueno mira Cristiano gana 4 veces más que el segundo que más gana que es De Ligt el holandés sí entonces también Juventus que no puede seguir pagando también quieren recuperar parte de los 110 millones de euros que costó el jugador ahora ahora Cristiano pues tiene 35 años cumple 36 en febrero así que pues no va a costar los mismos 110 pero algo vamos a ver y pues si le podrían pagar eso él quiere mucho a ese club al Manchester United bueno Neymar está en etapa de renovación contrato con el París parece que sí aunque tiene una deuda con el fisco español grande bueno y se retiró un muchacho Fernando Gago pues jugó mucho tiempo 16 años pero el problema no fue ese Martín tuvo 3 lesiones en tendón de Aquiles no talón tendón de Aquiles sí es muy bravo como al Mosco Mosquera le pasó y verdad que no no volvió a ser uy viene 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 el remate de Ángelo Ángelo penal penal a favor del Deportivo Cali penal sobre Ángelo remate de Ángelo tapó Parra vino de atrás se ha convertido en el receptor en el área y también generador en el alternador en el magneto el jugador Ángelo atención paró la pelota se voltea un armamento cargado de plomo vomitó pólvora señores la tapó el arquero Parra y le hicieron le cometieron penal minuto 43 quién lo va a patear no está para decir donde Iber Caicedo donde Iber Caicedo Cali sí 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 Cali cero envidado cero penal a favor del Deportivo Cali amigos atención atención no pudieron no pudieron rastrearlo con esas zancadas de antílope y le cometieron un penal que me parece diáfano pristino diamantino lo abastecieron de viandas de vituallas al jugador Ángelo terminaron cometiendo de falta amigos pero es de Iber se demora sí Hernán igual la noticia que estabas dando en ese momento yo me emocioné mucho y no sé o sea de verdad que no me acuerdo de lo que estabas hablando quiero ofrecer excusas no es mi intención no no yo sé pero ve no ah no el presidente de la Federación Inglesa le tocó renunciar el señor se llama Greg Clark sí señor y por qué porque en un discurso metió las de caminar dijo que se refirió a jugadores hombres de color y eso es un gesto de alto racismo en Inglaterra y le tocó ir sí Clark también ofreció excusas va 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 David va David va a rematar remata el barco gol 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 del deportivo cali gol 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 de Neyber Caicedo sí señor oteó el entorno el ámbito fue acercándose a la pelota avanzó con su alzada altiva altanera le metió la garlopa abajo señor abajo ángulo inferior derecho ejecutoria conspicua sí señor primero con un señuelo para irle derribando el albedrío precario al arquero al arquero parra metabolizó el ACPM la máquina trituradora el deportivo cali y vete el uno por cero muy bien pero te agradezco que el término alzada se refiere mucho a los caballos tiene tanto de alzada pero bueno sí claro bueno perfecto en todo caso sí sí claro se fue imponiendo Hernán con su marcha mecánica y está terminando el primer tiempo también ya o no sí sí está faltan faltan dos minutos uy se vino se vino Rivera por Dios santo por Dios santo viene Rivera remata el marco y la pelota la pelota sale desviada atención amigos atención amigos ese Rivera es del Envigado si Envigado Rivera jugador que es de nacional te voy a dar un nombre para que aterrices Radu Dragusín ¿quién es? es un un central es un es un defensor que es que ¿de dónde? que Juventus resulta que tiene jugadores de divisiones menores que dicen que van a hacer la locura pero este no es italiano no es rumano a Dragusín Dragusín y dicen que van a hacer la locura Hernán y les está dando la oportunidad Pirlo ¿viste? hay uno que llama hay uno que llama de Winter de Winter un belge sí de Winter dicen que es muy bueno hay otro que llama Peters también ¿será que a Pirlo entre otras le dijeron bueno vamos vamos revisando edades porque ya ese Bonucci que el INE ya vamos buscando pues este este Dragusín ya fue ya tuvo la primera convocatoria hay calladitos pero sí encontré un estudio Martín uy cómo te parece que hay hay seis jugadores de 17 años que están ya dando de qué hablar me acuerdo de uno Pedri el del Barcelona claro llegó de las palmas bueno pero ya hay jugadores de 17 años o sea que eso que le sale a uno no que tiene 18 19 no ya son viejos según ellos pues de 17 hay uno de hay uno de Juventus un volante central hasta en Hablan locuras de él que es un francotunecino que llama Raffia Raffia se acabó el primer tiempo el de Winter que te digo el Peters que te digo hay un italiano Portanova un volante que también pues digamos que no ha sido convocado pero hablan de él y otro que ya le dio chances que es Farabota es un lateral izquierdo Farabota sí señor que puede ser volante ese es otro del que hablan pues italiano eso ese Pirlo está haciendo ahí el trabajo yo vea Portanova así se llamó no no te vas a acordar un centro delantero Portanova peruano que trajo el once deportivo Martín Puján en el 48 Leca y Portanova bueno no pues yo los nueve de los secaldas el que me acuerdo más es Fischer ¿oíste? y para vecinos me acuerdo también de Néstor San Juan eso del del COVID terrible mira hay tres jugadores del Santos entre ellos uno muy conocido por lo menos muy nombrado Lucas Verísimo y el preparador de arqueros cuatro que están por fuera de circulación y viste que Rafael Dudamel llegó y en el primer examen usted tiene COVID iba a firmar su contrato con la Chile seguramente lo firmará pues pero pero no estaba y el hombre se veía bien si no mira que él salió salió le hicieron la prueba antes acá en Colombia negativo llegó a Chile y es positivo entonces lo ponen en cuarentena sí sí 14 días Hernán y fíjate que el domingo pues debuta Universidad de Chile debutaba él ahí pues en el banco ya no ya no va a estar ahí en el banco contra Santiago Wonders entonces pues pues hombre lástima por Dudamel no pero bueno hola anoche vi Tolima Santa Fe sí 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 y hay que saludar ese Andrés Pérez ese man qué golazo gana amarilla mete choca bueno en el otro lado estaba gordillo que tampoco pero qué golazo no sé cuántos metros Martín para que te va a exagerar pero por lo menos de 30 metros sí fue sí un golazo no y además la pisó y la jaló que eso ya no se ve mucho ¿no? y saca el tiempo y le mete que derechas pero le fue mal a mi pupilo albornoz no albornoz estuviste en nada sí no 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 la verdad que una invasión arrolladora del medio campo ¿no? con Andrés hola pero ese Santa Fe Martín desde que insistieron por Zambuesa ese equipo se fue organizando y lo tenés ya perfilado claro votó penal pues se lo tapó se lo tapó cuesta muy bueno muy bueno el trabajo de Rivera es un gran técnico y lo de Andrés Pérez de verdad siempre es trajinando ajetreando con mucha potestad mucha actitud Martín es un ejemplo ¿cuántos años tiene? ¿40 no? sí 40 claro él es de los mira él nació en el 80 o sea en el año para los chinos es el año del mono y el mono es muy movedizo el mono es muy inquieto él es mono él es mono y es de septiembre él es de septiembre Hernán claro él es de septiembre él es virgo y entonces Martín vos ¿por qué no monta un consultorio? no mira que él rige en el medio en el medio ¿no te parece? sí y maniobra maniobra las herramientas los utensilios tanto ofensivos como en el gol pero por supuesto defensivos porque él es volante de marca por Dios claro pero Martín disimula los utensilios no él mete bien el codo mete el antebrazo el hombre y habla es que eso es importante Martín un tipo que hable que se note pues que que siente eso bien bien ese muchacho él a veces te entra de forma ultrajante ¿no? no no sí que te puede te echa mosca el hombre el hombre es de aquella época donde decían o pasa el hombre o pasa la pelota pero no pasan los dos te calcina te calcina te calcina no no en serio te carburiza yo me acuerdo uy me acuerdo Martín de una anécdota de dos bárbaros zagueros que hubo de hijos del Cúcuta ay y entonces creo que no era uy no se llamaba Simpeña y había otro y entonces ese otro le estaba dando patadas a un nueve pero como a la lata entonces el nueve trató de irse para el lado de Simón Peña y le dice este bueno quédate acá porque yo te doy pero es que aquel te mata sí claro claro pero te acordás que el jugador del Cúcuta me parece a mí más pegador que yo vi fue el gringo Palacios uy el gringo si era uy el gringo no digamos que era como es que dicen ahora no hombre es que ahora hay una los términos arbitrales son buenísimos no tuvo precaución sí entonces que calculó mal fuerza desmedida le dicen fuerza desmedida fuerza desmedida no que fuerza desmedida ellos saben para dónde van y qué se llevan claro bueno Martín uy Martín espérate que te alcanzo a contarle a los oyentes por favor una rápida ¿te acordás de Cocú? sí claro Philippe Cocú el holandés sí holandés ese señor es técnico del Derby County del cual hablamos en estos días no sé por qué claro bueno ¿por qué fue? claro no es que mira que ese equipo lo va parece que lo va a comprar el primo del dueño del City que es familia real de Emirato Jaraby ¿no? otro jeque sí exacto primo primo del que maneja el Manchester City es una familia real de Abu Dhabi entonces ese Derby County puede ser la próxima potencia del fútbol inglés ojo con eso y ahí Cocú está ¿no Hernán? él es el técnico Cocú está pero yo no sé por qué el equipo va a andar mal porque lo quieren sacar y ya los que lo manejan dijeron sí bueno se puede ir pero le tienen que pagar cuatro millones y medio de euros entonces mejor que se quede unos días pero tenés razón si el jeque aparece el jeque organiza eso sí va cancelando mira que ese equipo apenas tiene dos títulos de liga del 72 y 75 es un equipo chico realmente pero bueno tiene dos ligas 72 y 75 la selección Colombia ya hizo al menos una práctica ¿no? sí la selección Colombia digamos que va acechando ya y va acechando ese partido ha hecho también mucho trabajo interior ¿no? digamos un trabajo de gimnasio pues han caído han caído jugaceros chubascos de artillería de granizo entonces los jugadores pero bueno han podido entrenar digamos a puerta cerrada ahí y vamos a ver vamos a ver pero pero vamos a ver si mira la duda que hay es o Muñoz u Orejuela ¿no? o qué tal Hernán que te salga con cuadrado y en el medio te meta a Mateus a Lerma y a Barrios no creo no creo pero ojo pero bueno ¿qué tal? ahora o si no mete a Muñoz o a Orejuela y mete a cuadrado Barrios y Lerma bueno espera que de un segundo ve jugate por Muñoz vea mañana porque ya no tenemos tiempo voy a leer una parte de lo que escribió Jorge Valdano en el propósito a propósito del libro de Francisco Maturana leyenda Maturana hombre ahí está don Yami Palacio buenas tardes ¿qué tal? hola don Hernán don Martín buenas tardes un saludo ¿cómo vas? bien Martín aquí digamos recordando que en el meridiano de este programa de variedades futbolísticas digo que en el meridiano refiriéndome por supuesto a la mitad del programa don Hernán Peláez pide implora hace un ruego suplica que le retiren la música que hay de fondo no porque sus oídos sus tímpanos no resisten semejante no yo le digo que que agradezca y reconozca la paciencia él no lo vamos a cambiar y a mí él va a ser igual es de una displicencia con mis joyas musicales el tono de don Hernán refleja cierta cierta súplica un cierto hartazgo espero que haya disfrutado con la descripción del gol de Deiber Caicedo no por supuesto que sí porque sobre todo subrayo que Martín de Francisco esta tarde ha recuperado su entusiasmo su vibrato su histrionismo porque ayer estaba un poquito qué sé yo sí estaba distraído no lo que pasa es que estaba yo conversando y nos estábamos refiriendo a un expediente a un dossier de gran calado rechoncho al momento de narrar de la equidad recuperaste la entusiasmo parecías un narrador de radiodeportes de Caracol pero mira que verdad eran documentos que estaban había hecho acopio y muy rechoncho porque estaba lleno de datos un legajo tremendo don Hernán usted me podría decir radiodeportes de Caracol que era 690 o 7 algo era 690 sí señor creo que sí que es una frecuencia hoy de la W sí ni más faltaba llega a todo el centro del país es que yo tuve allá la oportunidad de hacer radio y de ver cómo una generación crecía el señor de las casas el señor de Francisco no si eso era ellos eran el futuro de la radio y Pedro González que lo mencionó usted la otra vez esos pármulos no éramos no éramos una comparsa sí decían ellos de macacos sí sí ya hemos recuperado el recurso de lo que dijiste de cómo son los macacos cómo son los monos tu propia narración de esta tarde quiero invitarlos para que se queden en la hora del regreso don Hernán y Martín para que hablemos de temas económicos en Bogotá para que hablemos de emprendimiento de literatura de arte y un poquito también de fútbol todo eso hace parte de la alineación para usar un término futbolístico de los que viven ustedes en la tarde qué bueno acá estaremos mientras veo mientras veo Cali Envigado muy pendiente de ustedes Yamit y gracias gracias por por recibirnos de todas maneras le agradecemos a todos los oyentes de la compañía y los invitamos a que permanezcan aquí en la W llegó don Yamit Palacio conmigo